y muy bien que tal están sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de overwatch vamos a hacer el esperado por mí abriendo cajitas vale tengo 50 cajas de botín y para quienes no sepan son cajas que farmeado jugando no me la he comprado porque no ha podido vale esta ocasión no ha podido comprar cajas así que me he visto obligado a jugar y juntar 50 cajas que me quedan como dos días para que termine el evento entonces imagínense desde el primer día hasta hoy he podido recolectar las 50 cajas así que bien vamos a ver qué es lo que quiero vale vamos a repasar un poquito las esquinas tenemos la skin de circo de junca que no me da igual si me cae o no vale no me interesa demasiado tenemos la de derrochador de jamón esta sí la quiero vale porque se ve chula se ve divertida tenemos la piloto la de piloto de serie que es lo mismo que con junca me da igual si me cae o no no la quiero vale quiero esta con toda mi alma la de ash de alta sociedad por favor es que la necesito no tanto por no no tanto por el box que el boss es el box es pero es que me fascina me fascina a partir de talón me gusta pero no me vuelve loco así que si me cae bien si no no pasa nada bastión wish y la necesito hasta el mismo nivel que hay o sea es que la recontra quiero vale es brutal macri deadlock no me mueve demasiado la verdad que quieren que les diga o sea no no es como de mis favoritas tiene mejores macri vale muy la científica al principio no me llamaba tanto pero luego ya de irla viendo un poco más ahí en partidas y tal con la gente algunos vídeos y tal ya me llama más ya me llama más así que también la quiero también la quiero si me cae espectacular aunque no hay skin que supere la de banshee y el formal 76 también me cae bien así que también la voy a la quiero vale de play of the game pues quiero las dos vale que la de dunfe ya me tocó en la primera caja así que tal y el resto de cosas que son las las poses de victoria las quiero también sobre todo esta es la que está vengando así que ya teniendo nuestra prioridad de skins que la estarán viendo a mí a este lado supongo no sé al lado derecho de esos pantallas vale vamos a empezar por favor que el haber recolectado todas estas cajas valga la pena por favor porque si no me voy a deprimir mucho tengo 9000 créditos vale que me da para comprarme cual alguna skin tal pero ojalá que me caigan así que vamos a comenzar let's go comenzamos bien épica tracer o si sombra posee victoria gracias gracias equipadísimas que trata está hermosa es guapa ah esta me gusta esta es de las nuevas que me dieron con la actualización dicen que van a meter más contenido para el para el juego base fuera de eventos así que eso está bien vale 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 primera caja no está mal vamos a ver la segunda vale azulitas tenemos nada por aquí no me agrada tener sucios ok vale empezamos bien épica dineros oh senyata bien 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 posee victoria me gusta yo confío en la ciencia bien y más delirido 9400 no está mal traducción no encontrada ah mmm oh y hace ruiditos genial venga siguiente legendaria vale macri deadlock como dije no es de las que me interesa pero está bien está bien que me vayan cayendo que me vayan cayendo que despejen el camino para ash y bastion madre mía no está mal eh no está mal a mí me gusta no está mal está bonita que suena ah vale que escondeo le clickeo vale vamos a equiparla ya tenemos una no está mal todos los días hay una aventura nueva imagino me acceso denegado ok venga siguiente cajita vamos a ver cómo nos va let's go no está mal tres azules widowmaker ahí está guapísima guapísima me encanta mira ese booty por favor madre mía qué cuerpo se marca tengo el presentimiento de que me necesitan en alguna parte me gusta esa frase aquí tenemos al bastion al wish vale vale bien bien no estamos mal no estamos mal venga siguiente azules no hay nada azul que quiera ya creo yo lindo esto es de la coalición caribeña está bonito pero los que tengo me gustan así que vamos a dejarlo listo esa la necesito he jugado unas partidas con senyata estoy retomando con senyata y he jugado unas partidas vale donde he estado con legendaria coño vale ok una legendaria normal de widow una de las que no tenía y quiero una de widow legendarias pero de las que de las principales pero no de estas sino de la otra joder bueno es casi 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 no está mal hoy hasta me gusta confías en mí you trust me tenía mejor no 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 venga quisiera decir que fue un placer trabajar contigo pero no lo fue está buena está buena como digo he jugado mucho con senyata y y he y he jodido muchos genjis entonces eso me gusta como tal es una frase que está buena como tal para eso para cuando jodes a alguien así como al dps enemigo y tal venga siguiente épica play of the game si play of the game vale del del evento pasado no está mal no está mal no me apego a nada ok más dinerito venga venga necesito más legendarias de este de este evento porque la que quiero es la de ash cuida tus modales ok mi lady la historia ha sido forjada por la espada me gusta eso me lo enseñó mi madre vale siguiente cajita venga 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 ahí estamos simplecito todo dinerito me gusta otra como digo quiero la de este evento pero más que nada quiero la de estas del del base vale no está mal en el campo pisa don fistal muy buena quiero la de ash sobre todo ya no me interesa mucho la de bastion pero la de ash es la que más necesito por favor venga oh ah bueno ya tengo esta vale todo repetido ojo las cajitas con cosas no repetidas ya tienen que estar cayendo por favor venga repetido todo venga épica play of the game si ah no es un gesto ah chido con estilo maniobra toma un descanso quitarra posible nudillos este venga bonito siguiente caja me quedan 35 todavía vamos let go hemos visto 15 más vale repetidos vamos vamos a ver vamos a ver que si no voy a tener que comprármela y va a ser una puta en parte pero bueno venga por favor por favor empezamos tan bonito tan bonito dame una una de las que quiero por favor let's go todo repetido mira el este que tengo me voy a reequipar de nuevo venga ya tengo 10.000 créditos loco épica reo de game no vale tenemos la skin de junkrat que no me que no me interesa mucho pero está bonita está chida y tiene un bug que cuando se muere se queda flotando bueno no está mal no está mal equipada venga una menos del evento para sacar let's go he picado de nuevo jamón no es la jamón loco venga let's go jamón no oh ah pero esta skin esta skin es muy muy chula de de ana para ser de las principales que le metieron está muy chula bien 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 nada más let's go siguiente no vegetales me cago en la puta dinero y Winston de este pasado vale espécimen 28 ok ahí estaba ahí estaba todo la calentita que estaba las cajas me cago en la puta vale 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 no está mal la voy a equipar vale no está mal dinero venga vamos a ver cuántas llevamos ya 25 cajas ya tenemos la mitad y nos han caído unas 4 legendarias más o menos no está mal pero quiero del evento de este evento juego dame a la Ash dame a Ash por favor no no Macri Macri largo quiero a Ash por favor todo repetido venga épica puede ser jamón puede ser play of the game play of the game de Hanzo let's go está pro esta está chida está muy chida eh venga otra caja let's go vale vale a ver 20 cajas venga se puede vale todo repetido mal dinero venga 3 azules nada azul que me pueda caer todo repetido let's go nada veamos me acaban de salir 2 legendarias juntas debería caerme una y con suerte me cae debería caerme 2 o 3 más con suerte en las cajas que me quedan vale venga por favor necesito la de Ash es la única que necesito es todo lo que quiero es todo lo que anhelo no olvido más 2 épicas eh gesto de Ash oh si me encanta me encantan estos que se quedan ahí sentaditos eso quiere decir que mi Ash está cerca eso quiere decir que 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 mi Ash está cerca puede ser por favor Blizzard Jeff Jeff dame suerte por favor me esforcé sacando estas 50 cajas recompensanme con mi Ash por favor la necesito la anhelo la deseo la quiero le doy de todo no sé la quiero la necesito legendaria fuck vale Bastion Null Sector no está mal se acerca también la de Bastion de Wishing y tenemos una movida de luna ok no está mal vale pero bueno no es lo que buscamos venga siguiente no sé cuántos me quedan ya me quedan 10 cajas la última 10 madre mía venga legendaria orisa me cago en la puta Null Sector vale me salieron los dos Null Sector ahí van ya dos legendarias más dos legendarias otra vez orisa weón que cone vale orisa normal me gusta más la de color negro ojo ojo vale esta ya la tengo y esta no la tengo ah te ríes de mi moira porque tengo el baile en dos así que vamos a dejarla acá venga han salido más legendarias de lo que esperaba weón creo que ya se me acabaron las legendarias no sé a menos de que me salgan estas últimas 7 cajas alguna más pero creo que ya me han salido demasiadas y no de las que esperaba la verdad venga voy a tener que comprármela ¿cierto? voy a tener que comprármela en fe venga me quedan 4 cajas si no me equivoco yes venga las últimas 4 épica la de Zarya que no me interesaba pero aquí está equipada vale tres últimas por favor azul a ver lo de Lucio últimas 2 más azul más azul vale ya llegué a los 12.000 créditos o sea básicamente obtuve 3.000 de aquí a lo que empezamos y la última caja por favor ya legendaria Moira vale ok Moira Moira me conformo me conformo Moira no está mal pero no me dieron ninguna de las dos que más quería y me siento mal yo me siento triste la que todavía no se resetea y para subir de nivel aún me queda un chingo miren si apenas subí de nivel y tal entonces tengo eso no tengo 12.000 a ver recapitulemos ¿qué me tocó? no me tocó siendo honesto no me tocó ninguna de las que más esperaba siendo siendo Hammond Ash y Bastion ojo ahí teniendo en cuenta también que tampoco me tocó la la playoff de game de Hammond pero si me tocaron creo que todas las poses de victoria que no está mal pero de lo que más quería no me tocó entonces muchas me cayeron muchas legendarias ¿vale? vamos a recapitularlo me cayeron muchísimas legendarias me cayó vean pensemos pensemos me cayó la de Deadlock me cayó de Bastion pero la de un sector esa no es legendaria me cayó me cayó me cayó me cayó me cayó la de Widow vale la de Odile Odile me cayó esa me cayó la de Winston me cayó la de Orisa tenemos ¿qué otra legendaria me cayó? una fue dinero la de Moira también me cayó otra de Moira que era la de Luna vale ¿qué más me habrá caído una? estoy pensando creo que son todas las legendarias que me cayeron una fue dinero y ya sí pero bueno como tal de todo de las seis skins creo que eran a ver son tres seis de las nueve skins tenemos cuatro no está mal no está mal pero requiero de estas dos no de estas dos vale no me las voy a comprar todavía vale no me las voy a comprar pero voy a jugar un poco más sacar alguna cajita y ya irla viendo con tranquilidad y si me caen pues bien ahora me tocaron muchas legendarias lo sé pero no era lo que esperaba esperaba que por lo menos por el esfuerzo me cayera alguna de estas dos sobre todo esta así que me siento un poco mal por eso pero bueno tengo 12.000 créditos podría comprármela sin problema pero no quiero quiero ver si me alcanza para para tal así que sin más gente vamos a dejar este video por aquí cortito simple rápido muchas cajas repetidas repetidas con muchas cosas pero bueno es lo que hay espero ya conseguir pronto esta skin y si no me la voy a tener que comprar pero es lo que hay y sin más espero que les haya gustado este abriendo cajas que me tomó esfuerzo por favor apoyenlo porque subir conseguir 50 cajas jugando no es fácil o sea yo estaba he estado quemadísimo con el overwatch vale ya lo digo yo y sin más gracias por ver gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima ocasión con más overwatch estrenando alguna de las skins hasta la próxima y adiós y fuera chao ¡Gracias!